Sintoniza el día antes de las carreras, la programación Ambiente Ípico, Ípico, con el quefrazo a través de nuestro canal en YouTube, con noticias, entrevistas, y orientación sobre las carreras en el Hipódromo Camarero. No te lo pierdas. Ambiente Ípico, con el quefrazo. Muy, pero que muy buenos días, tengan todos, bienvenidos a otra programación más de lo que es Ambiente Ípico, con el quefrazo, el que venga atrás, que arree. Hoy estamos en unos compromisos, y es por eso que vamos a estar dando el cuadrito así grabado, pero para el deleite de todos ustedes, y para el beneficio de igual forma. Queremos agradecerle a Credicentro con Barranquita, Oroco, y Sponzo, somos tu mejor alternativa. Luis Ángel Ortiz, de Luis Pepe Aba, Kia, donde usted puede obtener su vehículo, el 787-244-1750, también HR-COM, también le agradecemos al Jeffrazo Sport Bar, y a todas esas personas que siempre están apoyando esta programación, agradecido con todos ustedes. Voy con los cuadritos rapidito, no voy a estar analizando, el cuadrito de este servidor juega de la siguiente manera, 1-2-4-5, 1-2-4-5 en el segundo evento, tercer evento estamos jugando 2-4-9, 2-4-9 en el tercer evento, cuarto evento, el 4 en línea, ese es el Jeffrazo en línea para el día de hoy, quinto evento, juego 4-8-11, 4-8-11, 4-8-11, en el quinto evento, sexto evento, juego 1-8, 1-8 y en el séptimo evento, el 7 en línea, el Salsero, el Salsero siendo el asterisco del Jeffrazo para el día de hoy. La orejita sonó el timbre, se encuentra en la sexta carrera, la número uno de Bestenti Lady, la monta de Ángel Díaz. El cuadrito de Eric Rojas juega de la siguiente manera, todas, todas en el segundo evento, tercer evento juega Eric Rojas, 2-3, 2-3, cuarto evento para la línea de él en el día de hoy, que es mi Jeffrazo, la número cuatro, Way to Glory, quinto evento Eric juega 4-7, 4-7 en el quinto evento, sexto evento Eric está jugando el nueve en línea, el cabezazo en línea, la monta de Edwin Castro, vamos a ver si monta para el día de hoy, y en el séptimo evento está jugando Eric Rojas, 2-4 y 6, 2-4 y 6. Esos son los cuadritos para el día de hoy, agradecido con el apoyo de todos ustedes, que tengan como siempre un excelente día y éxito para el examen de hoy, salsero.